¿Qué es el trabajo que hicimos? Hay gente más que nos dio una mano en ese momento, comenzamos a buscar todo lo que era los papeles legales, que era lo que más nos estaba haciendo falta para poder reactivar nuevamente la institución. Nos comprometimos, trabajamos firmemente, compramos los libros nuevos, los tuvimos que mandar a rubricar, estos están rubricados, son el segundo libro, digamos, de todo lo que es contable y social. Nos salió un dinero que lo pusimos entre todos y juntamos un poquito por ahí de algunos socios que también nos acompañaron en esa inversión. Luego nos pidieron una certificación contable, que tenía que ser firmado por un contador, que también lo pudimos conseguir. Y bueno, fuimos avanzando paso a paso a medida que nos iban pidiendo desde personalidad jurídica todo lo que era lo legal. Y tal es así que nos llevó tiempo, pero como te decía en marzo, nosotros pudimos mandar la fecha de asamblea y realizarla. El patrimonio del club en lo edilicio cuenta con el salón que todos conocemos, que está ubicado en la Cortizo. Tiene dos salones muy lindos. Hasta fin de año estuvieron en comodato con el municipio. El municipio se encargó de mantenerlo y le agradecemos a todos los intendentes que pasaron y al actual que han hecho lo posible para que esta institución, lo edilicio no se decaiga y esté en óptimo uso. Eso es importantísimo. Y el comodato venció este año que pasó en diciembre y nosotros ya hemos conversado con la parte municipal. Hemos tenido una charla con ellos y nos vamos a sentar a ya darle una finalidad a esto en mayo, los primeros días de mayo. La intención es que el municipio siga haciendo uso de parte de las instalaciones del club hasta fin de año porque ellos lo necesitan y a nosotros también nos viene bien porque recién estamos comenzando y una de las cosas que más cuesta es lo económico. Así que estamos tratando de llegar a un acuerdo para poder seguir conviviendo como tiene que ser. En su momento tuvo una cancha que es donde hoy está ubicado el barrio Esfuerzo Propio, donde se construyó ahí el centro comunitario y se puso el nombre de una de las calles de un jugador también del club. Flausto Gutiérrez. Flausto Gutiérrez, exactamente. ¿Hay que conseguir algún otro terreno? Nosotros estamos charlando, hemos charlado también con la parte municipal para poder tener un predio propio, también está bastante avanzado esa negociación, pero bueno, todo tiene su tiempo, es decir, hay que ser pacientes, estamos conscientes de que todo tiene su tiempo, pero que lo vamos a conseguir. La idea es conseguir algo propio porque tenemos intenciones firmes de trabajar en todo lo que es construcciones de vestuario, alambrado olímpico, pero lo ideal sería que sea algo que nos pertenezca como para el club. Sí, hemos realizado un proyecto, nos está acompañando el secretario de Deporte, que es Fermín Franco, nos está dando una mano en esto. Hemos realizado ya algunas gestiones para poder conseguir una cierta cantidad de dinero para invertir en la recondición, recondicionar el lugar, porque la intención es poder tener ahí un bufete, como decíamos anteriormente, ¿no? Y a futuro estamos proyectando en la parte del fondo del terreno la construcción de una cancha de fútbol 5, que es para el que nos dé un ingreso genuino, digamos, para la institución. Estamos viendo también la manera de poder reflotar el proyecto de la cancha de Bocha, que en su momento supo tener el club. Hay algunas cosas que se habían conseguido, que también hay que ver a ver cómo está este tema. Después, la intención nuestra era, es bastante ambiciosa el proyecto, porque la intención nuestra era poder edificar sobre la construcción de la cancha de Bocha un lugar donde se pueda hacer unos pabellones que sirvan para alojamiento y un lugar para comedor. Porque el proyecto que tenemos en lo social es poder acompañar a todos los niños que participen en diferentes disciplinas del club, con apoyo escolar, con una merienda, con un almuerzo que no lo tenga, buscar la manera de que, no sé, por ahí el que mejor juega no es el que más tiene. Entonces, por ahí poder darle la mano para que tenga sus botines, para que tenga su conjunto, su equipo deportivo.